¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video más! ¡Soy FAKIN TARMANDER! ¡Y todos aquí chicos! En un nuevo video ultra rápido, acaba de salir el nuevo trailer de la nueva película de Pokémon I choose you, ¿vale? Os traigo aquí rápidamente un poco el análisis rápido del trailer, es realmente corto, dura alrededor de unos 40 segundos Y en él podemos ver lo que es los comientos de Ash en canto, lo que es el primer capítulo íntegro, como elegir a Pikachu, como Pikachu no lo hace caso Como lo salva de los Spearows y muchas más cosas, incluso hasta como consigue una pluma arcoiris de manos de Ho-Ho Así que creo que la película simplemente esto, el primer capítulo íntegro de toda la serie Mientras este vídeo está pasando, os habréis puesto un montón de capturas del trailer porque es que es increíble y es muy bonita la animación O sea, mezclar la animación que tenían en Kalos con la primera gen ha sido de verdad la mejor opción que ha tenido de Pokémon Company Porque hacer una película de Sol y Luna no era específicamente atractiva, la verdad Así que bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo, recordad que si no estáis suscritos no olvidéis de suscribiros Y nos vemos mañana con más, así que hasta la próxima y adiós